Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos en estos momentos en el municipio de Monterrey, en donde se ha registrado un hecho violento hace unos instantes. El domicilio del futbolista Rogelio Funes Mori ha sido allanado por pistoleros. Según lo que informa la autoridad, hasta el momento de manera extraoficial, sin que esté confirmado, es que cuatro personas armadas lograron ingresar a este, lograron traspasar esta muralla, que es una muralla, un complejo de partenones enorme, con un personal de seguridad y con unas plumas de seguridad, con un control de acceso. Incluso dice un anuncio en la parte exterior, que el acceso a los visitantes será un acceso exclusivo, con código QR y preautorización. Solícitalo al residente. ¿A quién le habrán pedido permiso los cuatro ladrones que ingresaron al domicilio de Rogelio Funes Mori? Esto ocurre en la colonia La Herradura, acá el club de golf La Herradura, sobre la carretera nacional en el municipio de Monterrey, en donde nos informan que a la familia del futbolista del club de fútbol Monterrey fue sometida por los delincuentes, fue aparentemente encañonados y han sido despojados de sus pertenencias, las que tenían en el interior de esta vivienda. No sabemos hasta este momento el monto de lo que ha sido sustraído de este domicilio. Lo que sí sabemos es que Rogelio Funes Mori se encuentra hablando, declarando con las autoridades. Por fortuna no hay heridos, no hay personas heridas, es el reporte. Y bueno, lo extraño es que, pues, como dice la leyenda al exterior del domicilio, que esto va a ser un acceso controlado. Y bueno, pues, parece ser que en esta ocasión, en esta colonia, La Herradura, no es La Herradura de Guadalupe, de allá a la que está enfrente del mercado Abastos de Guadalupe, no, esta es La Herradura, el club de golf La Herradura. Bueno, pues, los pistoleros lograron traspasar esta muralla e ingresar hacia la casa del jugador de fútbol Monterrey, Rogelio Funes Mori. Estamos esperando información oficial que pueda establecer con claridad las autoridades. Y bueno, pues, este es el reporte preliminar de lo que ocurre en estos momentos. Estamos en el municipio de Monterrey, al exterior de la colonia La Herradura. Buenas noches. Buenas noches.